...alección a cierto tipo. Tiene que acordarse de esto para toda la vida. Se quede marcado. Eso es, chabasqueado. Ay, pero que me quede muy feo. Según la pedrada, será el golpe. Si pagan poco, somos poco violentos. Si pagan mucho, somos muy violentos. Si pagan demasiado, somos demasiado violentos. ¿Cuánto pagan? Segurar. Entonces somos regular de violentos. ¿Cuándo quieren la paliza? ¿Cuánto antes? Pero que nunca se sepa que fuimos nosotros. No, descuiden. Somos expertos en renganzas pasionales. No, descuiden. Buenas No quise entrar al restaurante para evitar que nos vieran juntos La vergüenza que lo vean con una mujer Trae mala suerte Aquí tiene su cheque y no lo rompa porque si no el banco se va a quedar sin chequeras Y eso no es una idea modesta ¿Quiere que las lleve? ¿Y eso no afecta su reputación? Me voy escondidito Vamos chica ¿Es aquí? ¿Puedo hacerle una pregunta? No Usted ¿Qué? Pues no sé A veces creo que usted Y luego creo que no ¿Sobre qué asunto? Su personalidad Es encantadora, ¿no es cierto? Francamente no lo entiendo Es que soy medio difícil Sí No, no me mires así porque nos entendemos menos Pero, ¿por qué no tratamos? Ya no me hagas ni una sola pregunta Y bésame aunque haga pedazos mi reputación ¿Por qué pretende ser lo que no es? Porque no es, ¿verdad? Bueno, unas veces, ¿sí? Y otras tampoco ¿Qué quieren? Poca cosa Romperle la boca Ay, pero que chicos más feos les da ¿Y cuál es el motivo? Menos preguntas y prepárate a recibir unos cuantos golpes Miren, chicos Les aconsejo que no se metan conmigo ¿Y por qué? Porque de repente me empiezo a irritar así por dentro Y como que se me sale mi padre ¿De qué se mofan? Precisamente de eso Que se le sale su padre Pero muy fácil Se lo volvemos a meter a patadas ¿Quién? ¿A mi padre? Sí Ay, a mí esas cosas me molestan mucho Fíjate, me irritan ¿Me quieres detener el moñito? ¡Ay! ¡Sí! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! Les advertí que se me iba a salir mi padre ¿También era motista? No, pistolero profesional De lo más sanguinario que te puedas imaginar Fíjate ¿Así o más sugerente? No, un poquito más abajo Bueno, yo tenía el escote más o menos por aquí Por la media cancha Después me fui acercando a la línea de gol Pero si quiere me sigo hasta las tribunas Ay, ¿es usted un hombre tan simpático? Ay, no exagere, más bien soy monón ¿Cuándo es el debut? Mañana Morir, no se le olvide que arame toda la ropa lista, por favor No se preocupe, ya nada más me falta el dobladillo Y unos pespuntes aquí en el cuello Y dígame, ¿usted es solterita? Yo sí, ¿y usted? Ah, perdóneme ¿Cómo le pude hacer esa pregunta tan tonta, verdad? ¿Por qué le pareció tonta la pregunta? Bueno, porque yo pienso que los hombres como usted no pueden casarse nunca ¿Qué tenemos los hombres como yo? Bueno, yo quiero decir que los modistos no... ¿Qué tenemos los modistos? Morir, no sea usted mala gente Me hace sentir muy mal Tiene razón Pero es por eso precisamente que podemos estar solos los dos ¿Qué peligro puede haber con un hombre como yo? No, ¿verdad? ¿A quién le importaría que estuviera usted en paños menores con un hombre como yo? A nadie, ¿verdad? ¿Quién se molestaría si le abrazara un hombre como yo? Nadie ¿Y quién podría decir algo si le diera un besito a un hombre como yo? Le confieso que yo no sé a qué atenerme con usted Hasta en eso somos almas gemelas Yo tampoco sé a qué atenerme con un hombre como yo A veces parece un don Juan ¿Y otras veces? ¿Y otras veces? Un modisto Bueno, también los modistos tenemos nuestro corazoncito Ay, es usted un hombre muy extraño Es que un cuerpo como el suyo es capaz de convertir al más loco de los locos de los modistos Entonces quiere decir que usted no es de esos que... No, no soy de esos Soy de estos Es un hombre muy violento A veces Y a veces es excesivamente delicado Eso es bueno Una de cal y una de arena Aunque intente negármelo a mí misma Creo que me estoy enamorando ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Es casado? No ¿Y qué? No ¿Entonces? Es... Modisto Y creo que no le gustan las mujeres Pero has intentado provocarlo Ajá Y me besó ¿Y? Pues no sé ¿No le dio asco? Creo que no Luego lo vi retrasé con dos hombres Eso no es un dato Hay algunos que les gusta que les peguen ¿Sí? ¿Qué hago? Bueno, yo te recomendaría Descanso y duchas frías No sé Alimentos ligeros y duchas frías Distráete viendo televisión Y aprovecha los comerciales para darte duchas frías ¿No vienes mañana a mi debut? Tu debut de hoy Ya ha aceptado olímpica medalla de oro Tonto Es en el Luigi ¿Luigi? ¿No es un restaurante Compró un tal Baduy y otro Que quién sabe el que hace? Te voy a contar un secreto Tengo un amigo Y me va a poner un cabaret Para que yo debute ¿Tu amigo? Ajá Luigi ¿Eres amiga de Luigi? Ajá ¿Quién es Luigi? ¿No lo conoces? Luigi, el rey de Lampa Ajá ¿Tienes ostiones y camarones? No, gracias Yo no los necesito Ajá Pues no conozco al rey de Lampa Porque últimamente no he andado En los barrios manzaneros O sea, en los barrios bajos No hay otro como él Tiene una banda organizada ¿De música? No, de gánster Crimen, asalto Y casa para mujeres malas Pues me parece muy idiota Tu amigo Pudiendo tener una casa De mujeres buenas Ajá Aparte tiene narcóticos Drogas Y etcétera 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 Nada más le falta Nada más le falta morder a los perros Es un hombre terrible Que me tiene loca ¿Querés imagina Nada más te gusten Los hombres violentos Y no te gusten Los hombres delicados Como yo? Ajá Ajá Fue un magnífico trabajo Sí, fue un trabajo durísimo No se imaginan ustedes La clase de maromas Que tuve que hacer Para lograr estas transparencias Por fin lo tenemos en nuestras garras ¿Y ahora qué? Nuestra venganza se pone en marcha La clase de maromas 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 La clase de maromas